Al final va a tener que acabar interviniendo Europa, pero no, es que en un momento ya está interviniendo la Unión Europea, porque ya hay un acuerdo del Consejo de Europa que insta a Pedro Sánchez a entregar todos los datos económicos de Begoña Gómez, que no son pocos, porque cada día encontramos más datos de la mujer, de la cónyuge de Pedro Sánchez, porque hay un grupo de estados contra la corrupción que se llama las siglas GRECO, que es un órgano dependiente del Consejo de Europa, de la Unión Europea, y que instó, requirió a Pedro Sánchez a consignar oficialmente toda la información económica referida a su esposa Begoña Gómez. Declaración de la renta, patrimonio, bienes, así como todo el listado de sus pagadores, de sus acreedores, pero esto es un completo secreto, todo es un completo secreto, y hoy encima nos enteramos a más Inri que el gobierno de Pedro Sánchez adjudicó contratos por valor de 138.000 euros a una consultora siendo accionista su mujer. Es decir, tienes a tu mujer, a tu marido, que está metido, que es accionista, no accionista como ahora si yo compro porque soy un poco tonto y de repente quiero comprar 10 euros en Telefónica, o 10 euros en Tesla, o 10 euros en Apple. No sirve para nada comprar esa cantidad. Y digo, soy accionista de Apple, y luego el gobierno le da privilegios a Apple. Yo ahí, lógicamente, no tiene ningún sentido. En cambio, si es una empresa en la que yo tengo un montón de acciones, pongamos un millón de euros en acciones, ahí podría cambiar la cosa. No a nivel de Tesla y Apple, porque serían siendo migajas, pero para que me entendáis. Porque tal y como ha podido saber el periódico, que es El Debate, se llama La Mujer de Pedro Sánchez, tuvo un paquete de acciones de la compañía, que tenía una facturación de 9,2 millones en 2021 y 2022. Recordad, Tesla, por ejemplo, factura cientos de millones, 9, ya es una cifra que para una empresa, si tú tienes acciones, ya te puedes beneficiar. La participación osciló entre el 1,5 y el 2% del que se deshizo en junio del 2022. Durante ese periodo, el gobierno, lo tengo aquí apuntado, otorgó un total de 138.000 euros a Inmark Europa, que es esta empresa que estaba diciendo. Los ministerios que dieron luz verde a esta contratación de la empresa fueron los ministerios de Economía, Transportes, Industria y Empleo. Por eso se decía en las semanas anteriores que había cuatro ministerios implicados en los de Begoña Gómez. Son los de Economía, que no se lo dan a casi nadie. Ese ministerio es muy difícil, Transportes, Industria y Empleo. Pero es que el de Economía se adjudicó el 10 de diciembre, también de 2018, cuando he ido a escarbar desde la Dirección General de Política Comercial y Competitividad, en ese momento, por Calviño, que también está ahora implicada en esto, por importe de 18.000 euros. El objeto de este contrato fue la elaboración de un estudio de tendencias del consumidor español. Le vamos a poner ese título. Por ejemplo, tendencias del consumidor español, dame 18.000 euros. Nombres banales. Tendencias de por qué esta silla hace ruido cuando me voy para atrás. Dame 18.000 euros, por favor, que quiero estudiarlo a fondo. Y voy a estar todo el día yendo para adelante y para atrás a ver si suena. ¿Qué os parece? ¿Me vais a dar 18.000 euros? ¿Me vais a dar una hostia? Y con razón. Pues, después de ese super mega estudio de tendencias del consumidor español, precisamente la consultora de la que fue accionista, la mujer de Sánchez, se encarga de aportar conocimiento y desarrollar estrategias para favorecer el desarrollo de las empresas. Bla, bla y bla. Entre otras labores, se dedicaba a la realización de estudios como el de Economía, que le contrató. El segundo contrato se dio desde una empresa pública que gestiona el ferrocarril en todo territorio español. Fue de 28.000 euros y se aprobó el 25 de julio. Como veis, contratos y contratos al final hasta 138.000 euros que el gobierno adjudicaba. Estos contratos, que son públicos, a una empresa, una consultoría que en esa empresa justamente es accionista, la mujer de Pedro Sánchez. Y esto ya Europa ha dicho, hasta aquí hemos llegado. La gota que colma el vaso. Y este acuerdo del Consejo de Europa obliga a Sánchez a entregar todos los datos económicos. Si no, se le va a bloquear. No se le puede inhabilitar. No se puede, por la Unión Europea, inhabilitar a un presidente de un Estado miembro. No tiene competencias, sino ya estaría inhabilitado. Pero sí que se le puede bloquear. Bloquear la presidencia, bloquear la rotación. Hacerle caso omiso. Como si tú estás en un grupo de amigos o eres profesor y en el claustro de profesores no te hacen ni puñetero caso. Lo que digas tú. Eso es, se puede hacer el vacío. Se puede bloquear. Se puede hacer un cero de izquierda, que es peor a veces seguir siendo presidente. Y que te quiten lo que más quieres, que es el poder, o que te hagan caso, que es mejor que te digan vete. Porque si te vas, eres una víctima. Pero si te quedas y te están ignorando o te están quitando todos tus poderes, es mucho peor. Y el daño es mucho más fuerte. Y esto es lo que va a pasar como siga sin dar los datos de transparencia de los datos económicos de patrimonio, bienes y rentas de su mujer. No lo quiere hacer. Incluso ha cambiado ya Pedro Sánchez una ley para que no te lo obligue a ello. Por tanto, no lo va a hacer por mucho que lo diga Europa. Pero Europa está hasta aquí. Y no vamos a enfadar a Europa que luego dirán, no, es que Europa no es tan bueno. Mejor hacemos un referéndum para salir. No lo sabemos todas. Pero bueno, quería que tuviera la información. Vosotros, ¿qué opináis? Dejame en los comentarios. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.